¡Buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ya muy cerquita de finalizar la campaña Héroes necesitan salud Ya sabéis que es una campaña solidaria que iniciamos con Misión Los Alpes Misión Los Alpes fue el pistoletazo de salida de nuestra vuelta al mundo Si queréis ver como fue nuestra aventura desde el inicio aquí arriba dejamos un enlace Desde que salimos nos sentimos muy acompañados de Héroes necesitan salud de la campaña solidaria junto a la asociación Muévete por los que no pueden y ya estamos muy cerquita de terminar la campaña En este vídeo os vamos a presentar a dos de nuestras super heroínas que completan a todo el grupo selecto de Héroes necesitan salud Así que, bueno, nada, primero de todo ¿Adentro careta? ¡Adentro careta! Seguramente queréis saber cuánto es el dinero que hemos recaudado para todos los que habéis participado y los que aún no lo habéis hecho aún estáis a tiempo de poder colaborar A fecha de hoy hemos recaudado en nuestra campaña Héroes necesitan salud junto con Muévete por los que no pueden la cantidad de... ¡2.694 euros! Otra de las noticias importantes en esta campaña es que se ha realizado un evento de integración y de sensibilización en un colegio de San Buen de Llobregat la localidad de donde somos Blanca y yo Gracias a la predisposición de la AMPA y de la madre de uno de nuestros héroes Noe, que es la madre de Aitor uno de los héroes que ya os hemos presentado hicieron un evento muy especial en el colegio concretamente en el colegio Joan Bardina de la localidad de San Buen de Llobregat Es una charla muy bonita en la que pequeños y mayores desde los más pequeñitos hasta los más mayores de la ESO pudieron aprender y conocer de primera mano cuál es la historia y la vida de algunas personas que sufren necesidades especiales allí pudieron resolver sus dudas y donde además Vivir en Ruta tuvo ahí un huequecito hicimos un vídeo también para hablar con todos los alumnos aunque no pudimos estar presentes estuvimos de forma virtual Hicimos un vídeo en el que salimos con nuestras bicis acampados y explicando para nosotros la importancia de cumplir los sueños y la importancia de ayudar a otras personas que tienen unas dificultades a que cumplan los suyos como es el caso de nuestros héroes Y bueno, sin más dilación ya vamos a hablar vamos a presentaros estas dos heroínas Carla y Noe Noe y Carla Os presentamos a princesa Carla una heroína con una historia de superación increíble El 6 de diciembre de 2012 los médicos le diagnosticaron a Carla un tumor cerebral A partir de ese día Carla, que solo tenía 8 años de edad tuvo que empezar una difícil pelea por su vida Durante 4 años, 8 meses y 8 días Carla tuvo que pelear día tras día contra esta enfermedad Una lucha que lamentablemente no todos ganan Durante todo este tiempo Carla demostró tener incluso más entereza y más fortaleza que un adulto Luchó cada día para no perder su sonrisa aunque la enfermedad se lo puso realmente muy difícil Hasta que llegó un día en el que una de las últimas revisiones que le hicieron a Carla en el médico El doctor pronunció unas palabras mágicas que cambiarían su historia para siempre Carla Tu analítica y tu revisión dicen que ya eres la misma Carla que antes una niña normal Hoy Carla tiene 13 años y ya puede decir que le ha vencido la batalla al cáncer Tras una lucha constante y el apoyo incondicional de su familia y todas las personas que le quieren ahora Carla vive una vida normal Damos las gracias por haber podido contar esta historia tan bonita Podéis conocer en profundidad a Carla en su Facebook Princesa Carla donde narra con una delicadeza y una sensibilidad extraordinaria su lucha contra esta enfermedad Además en él también podréis descubrir por qué Carla es nuestra heroína de la danza y de la melodía Desde aquí damos un beso muy fuerte a Carla y a su familia La última heroína que os queremos presentar y con esto cerramos este elenco de héroes increíbles de personas increíbles es Noé Noé es una persona muy especial y es la mayor de nuestros héroes Todo el mundo que la conoce destaca de ella su gran corazón y es por eso que para nosotros representa el amor Noé Gaia vivió una vida normal hasta la noche del 27 de mayo del año 2000 momento en el que su vida cambió para siempre Esa noche Noé y su primo Mark tuvieron un accidente de coche y esto le provocó un traumatismo craneoencefálico a Noé y desgraciadamente Mark no sobrevivió Noé sufrió graves lesiones que la dejarían en silla de ruedas y con una movilidad muy reducida Ahora Noé tiene muchas limitaciones físicas pero puede comunicarse a través de su mirada y a través de una tablet que manipula con el dedo pulgar Noé sin embargo da gracias por poder tener esta posibilidad de mover los ojos para poder expresarse y de poder mover el pulgar para poder comunicarse Es lo que ella llama tener una segunda oportunidad de vivir 15 años después del accidente Noé publicó un libro llamado Al camino a la papayona que en castellano significa el camino de la mariposa donde explica cómo fue toda esta historia todo este proceso desde que tuvo el accidente hasta que fue recuperándose y es una historia de superación Ella asegura que si tuviera que escoger entre la Noé de antes del accidente y la Noé de ahora decidiría seguir siendo la Noé de ahora ya que ahora tiene una perspectiva de la vida diferente El camino de la mariposa además ese título de su libro está directamente relacionado con un proyecto precioso de la que Noé es la autora Las piedras de la felicidad Se trata de una iniciativa basada en los valores de la amistad de la superación y de la naturaleza Noé pinta a mano unas piedras en las que dibuja unas mariposas y esas piedras se reparten a montañeros de todo el mundo con el objetivo de que lleven esa piedra a alguna cima o algún lugar donde Noé no puede llegar De esa manera tan bonita y simbólica es como que Noé se transporta a todos esos lugares fantásticos Nosotros también tenemos la nuestra gracias a Noé que nos la hizo llegar En algún momento de nuestra vuelta al mundo la dejaremos en algún lugar muy especial y lo compartiremos con todos vosotros Y además hay una aplicación de móvil en el que Noé y cualquier montañero que lleve estas piedras a alguna parte normalmente hacen una foto e indican el lugar exacto en el que han dejado la piedra Así que en esta aplicación se ven donde están repartidas por todo el mundo estas bonitas piedras que Noé pinta Estamos a punto de terminar ya la campaña Héroes necesitan salud La semana que viene tendrá lugar la apertura de las huchas que distribuimos en los comercios de San Boi de Llobregat Además como cierre de esta campaña se realizará un evento muy especial con las familias y con la asociación Muévete por los que no pueden donde tendrá lugar la entrega de becas a cada uno de estos héroes para ayudarles con estas terapias que tanto necesitan os recordamos que van desde fisioterapia pasando por hidroterapia y logopedia de devolución terapias que le hacen la vida más fácil a estos héroes y que son muy importantes para que tengan la calidad de vida que todos deberíamos tener Así que muchísimas gracias a todas las familias también a la asociación Muévete por los que no pueden y a todos vosotros por acompañarnos y por conocer de primera mano a estos maravillosos héroes que a nosotros nos han tocado el corazón Así que nosotros continuamos nuestra aventura viajando alrededor del mundo ahora con el corazón más grande que cuando empezamos gracias a haber conocido a estos héroes Nosotros ya sabéis que tenemos una cita aquí los lunes, miércoles y viernes a las 6 en nuestro canal de Youtube ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!